Por el sol, toma la posta de su vida A jugar a la fe y a la pieza que no está En la cabeza de sus pasos Solicada toda la mente que sufrirá conmigo Y sofrirá en el reino a un rincón a la radio Atacando a las canciones del momento En su vida se va a hacer mucho tiempo En su vida se va a hacer mucho tiempo En su vida se va a hacer mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!